hola hola a todos de nuevo aquí estamos de nuevo con una partida guía no sé cómo llamarlo de dota 2 esta vez con rm de mucho farm en realidad esta partida no es como lo más ideal o correcto por mi equipo ya que el espectro también va a ocupar farm pero el comienzo no tanto comienzo va a estar mucho en la línea ahí es donde vamos a aprovechar nosotros y el show snake bueno entonces acá bueno vamos a un poquito de lumen acá y bueno este es un error de muchísimo farm bestial puede conseguir parmear mucho bastante voy a tratar de demostrarlo en esta parte nos dimos la pasiva para los que no saben es porque eso me permite obtener más ganancia de oro un poquito de extra ganancia de oro entonces es importante subirlo o maxearla no sé cómo llamarlo esta partida es muy buena para el alchemist sinceramente estoy viendo que va a ocupar un palito mágico porque porque va a estar espameando es lo que es la primera del Zeus ya hubiera tenido dos cargas en el palito mágico no me percaté del pick del Zeus fue last pick no me había percatado que había un Zeus si no ya hubiera comprado el palito pero bueno siempre intentar no llevar llevarse el último golpe, asegurarlo y y ah eso fue mal bueno acá vamos a asegurar no no dije nada acá vamos a tratar de hacer stacks en esta zona de acá aunque también podemos farmear mmm bueno no no dije nada esta partida creo que es de Radiance fue muy mal no haberme podido llevar el maguito muy mal depende como nos vaya voy a sacar solo botas y me voy a centrar en farmear el ítem de farm no uy eso eso esta mal pero esta muy mal y voy a ver si me puedo hacer el stack no por un segundo bueno fue mala mía entonces pero bueno al menos farmí eso y este otro ya tiene botella ya tiene dos botas perdí dos creeps de rango uno creo pero bueno acá intentamos jugarle un poco más agresivo porque va a costar que le juguemos agresivo pero si le pusiamos la línea aquí ahora si vamos a intentar hacer un stack pero en el otro campamento de acá a ver si llegamos a tiempo estoy teniendo tirones de lag no se por qué esto más o menos aquí si si deciden aquí nos llamo a la runa ehh no entiendo que pasa con el internet sinceramente sinceramente pero bueno seguimos seguimos farmeando normal no que susto ahhh no me llevo 2 creeps no se como no se 3 creeps eso esta muy mal pero siempre intentamos estar haciendo esta constante rotación estar viniendo aquí regresando a línea aquí va a salir ya la runa de ya esta como le llame el agua entonces aseguramos runa para regenerar vamos a otra carga y aquí vamos a perder este creep pero esperemos no perdamos el de rango bestísimo importante nunca perder el farm ya que si quedamos un momento sin farm por unos segundos no estamos llevando unos creeps ehh la ganancia de oro extra se nos va a ir acá vamos a esperar que sea el minuto minuto 7 para que seamos nivel 6 pero aquí si vamos a hacer el stack rápidamente aquí creo o creo que lo hice muy antes no justo salió listo aquí yo creo que vamos a ir por build de Manta Radiance o Battle Fury creo que Radiance sale rentable creo que si es que podemos matar digamos tengo varias opciones para poder contraprestar el Phantom Lancer las ilusiones que usa Battle Fury no se hasta que punto vamos a ver si me sale el otro stack aquí creo que no me va a salir lo hice muy muy o si no no salió lo hice muy muy antes acá mientras muere la catapulta que ya murió mejor vamos aquí y y farmemos esto rápidamente quiero que huir Radiance para farmear rápido y luego sacamos otro ítem más ya que como saben el Phantom Lancer tiene muchas ilusiones crea muchas ilusiones y y entonces vamos a silenciarlos ya que si no hice fue más la mía pero pero ya como va a ser posible pensé que lo iba a matar más rápido bueno ya minutos 7 ya podemos ir hallando los campamentos de arriba aprovechamos que ya vienen los Crips los otros de acá y y los farmeamos para irnos a bosque ya que ya es minuto 7 para sacar los ítems neutrales acá quieren buscar no sé si pelea o qué sellaron mis runes pero mi stack sigue acá entonces lo farmemos tranquilo y mientras se pusha la línea acá pero llegamos a tiempo creo que nada más perdemos uno o dos Crips y ni un solo ítem dropeo bueno mala suerte vamos a ver si hay una runa por acá salió abajo y dos Crips lo voy a perder ah bueno avisamos del Zeus bueno está por acá entonces no hay mucho que avisar tiene una runa de ilusión entonces ya agarró la runa ahí abajo seguimos pushando y listo vamos bosquendo bueno vamos a llevarnos estos Crips acá voy a usar ulti cada vez que pueda ya que el Zeus lo va a matar en buena teoría entonces aprovechamos la velocidad de movimiento para eh velocidad de ataque para cambiar rápido y volver así a la línea y así constantemente Zeus de nuevo arriba no avisé tarde pero se fueron a pelear donde no hay visión entonces no hay mucho que ya sé entonces les voy a decir no pelear no peleen donde no hay visión no peleen donde no hay visión eso fue culpa de ellos ya que se fueron a pelear donde no tienen wards o sea o al menos yo no vi ahí wards en ningún momento entonces volvemos la línea voy a comprarme dos de esos a ver si puedo hacerme un doble stack eh esto por aquí esto por acá creo que me dices los dos verdad si correcto entonces entonces farmeamos rápido ya que se pusho la línea eso lo dejamos para ahora son muy fuertes los dos bueno los dinosaurios no tanto pero si aquí velocidad de ataque decimos que falta Zeus de nuevo para que después no me pulpen ya lo vieron ahí ya lo vieron ahí entonces seguimos en lo nuestro ellos se están metiendo muy a la torre ellos no sé que me culpan si son ellos los que están peleando así tan salvajemente en esos lugares ahhh no me pude llegar ni un solo creep ni me faltaba solo un creep para esto para eso y vamos a ver si hay una runa por acá pues no entonces ya va a tener por minuto 14 tal vez o incluso menos solo que acá está el putch entonces no me va a salir muy a cuentas quedarme aquí listo mismo proceso vamos bosque vamos a ver si podemos hacer otro stack acá vamos a hacerlo para afuera y ahí creo que van a salir los dos genial vamos a hacer este que es más fácil y no vi el mapa entonces falta Zeus de nuevo no me percaté del mapa el cubrir lo dejamos por acá cerca para no perder aunque son unos segundos de tiempo y sigo avisando que falta el Zeus ahí va en camino tener cuidado que aquí podemos morir uy vamos a morir será posible que moremos o no no tengo radiance no sé si hay una runa de regeneración por acá pero no yo avisé están jugando muy agresivos los del otro lado pero no puedo hacer mucho yo y aquí estoy intentando mi vida tengo radiance entonces ya podemos farmear más rápido esto me va a permitir sacar ítems rapidísimo entonces ya que estamos sacamos esto acá creo que lo ideal es sacar manta una build un poco antigua manta daga pero nosotros seguimos en esto seguimos en esto a ver que tal pero bueno esta partida puede alargarse un poco ya que somos tres héroes bueno mi héroe es como en mid game ya en late game me pueden controlar un poco más pero vamos a sacar impacto ya que el carry nosotros y el off son héroes asesinos entonces tienen este todo para poder carrear una partida en un late game hay que cuidar de hay que cuidar de que no nos pushen tan temprano pero ellos tienen solo un héroe que va a tener impacto en el late bueno dos pero uno de ellos va a ser el que más va a tener impacto ya que el otro se puede los dos se pueden contrarrestar por decirlo así pero uno más que otro como ven ahí están rotando mucho pero yo no puedo ir ya que no tengo tanta vea entonces aquí seguimos formemos esto de aquí vamos a la línea y aquí se murió el push agarramos esta runa y usamos la ult inmediatamente ya que la arcana nos reduce el cooldown vamos bosque no perdemos tiempo estos de aquí se mueren rápido entonces nos debemos un tirito listo listo vamos atrayendo estos y ya voy a tener ulti en nuevo vamos a tratar de hacer un un stack aquí sale listo y tenemos ulti en nuevo ah nos cancelaron la clarity probamos tenemos yasha que es lo importante y seguimos farmeando vamos a mandar el curry ahí a la tienda secreta empujamos la línea para ah ya no hay torre cuando cayó acá va acá la verdad creo no sé qué pasó ahí pero formemos aquí la jungla de ellos ya que ellos están jugando tan agresivos van a estar más en nuestro lado que ellos en el de ellos mismos valga la redundancia entonces vamos a tomar parte del mapa de ellos seguimos en el farm aquí dudo mucho que venga alguien de momento listo y aquí en la línea de Anircribes ya vamos a tener manta y vemos aquí en el mapa que vienen y quieren buscar como pelea no me esperaba que tuviera eso entonces nos ponemos por aquí por si acaso que nos ayude el support está cerca pero volvemos base base perdón en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo y mismo proceso esto aquí hablo por acá acá y ya con manta bueno esto me lo puedo dejar yo más bien esto hace esto hace y ya podemos buscar pelea más tranquilamente ahora sí pero igual podemos usar las copias para mandarlas a farmear mientras nos movemos en el mapa por ejemplo arriba podemos tepear un momento pero vamos acá bajar la vida de estos scripts tepeamos con el raid le vamos bajando el resto de vida y ya que esto farmeado ven y aquí hay alguien creo que es el push y planteamos la ulti para no sé qué pasó no se martirió la manta no se martirió nada pero la pelea la vamos a ganar ya que nos divearon pero aca si se nos murió el carry pero creo que matamos al Zeus marcamos bueno bueno está más fuerte el bueno eso no me lo esperaba pero estamos pushando pero estamos pushando acá bueno pudimos haber tepeado pero no vamos a intentar no perder tiempo de farm de nuevo mandamos las ilusiones esto por ahí no si ahí uy artigue la ulti la segunda sin querer y mandamos las copias para acá nos regeneramos arteamos ulti llamamos jungla y creo que tienen visión acá y creo que tienen visión acá entonces vamos a si nos estupieron los campamentos vamos aquí avanzamos un poco dejamos las ilusiones y nos vamos ya vamos a tener daga no puedo ir abajo todavía no puedo ir abajo ahora sí puedo ir abajo pero no sé si vayan a ir a pelear este campamento aquí hay alguien vamos a pie pero mi equipo no no tiene indicios de buscar pelea yo no tengo daga todavía hay que estar atentos aquí están esperando para entrarnos hacemos esto por aquí hacemos espacio a la daga mandamos las copias a buscar una la mando a pusher y la otra a buscar si hay alguien por ahí ya vemos el zeus todos estos y los demás entonces ya sabemos que están ahí gastaron recursos podemos podemos pelear acá Phantom Lancer está solo arriba vamos a ver ahí les tenemos al otro este es el real no era el real nos baitearon pero ya está muerto con Raiden se muere listo ya podemos seguir buscando pelea de hecho y tuvimos mucha ventaja aquí esto ya nos dio mucha posibilidad de de pushear y botar esta torre de hecho aquí vi a alguien nos devolvemos amármelo amármelo ajá y no pude esquivarlo con la manta no sé por qué se fueron para acá y para acá si podemos botar medio pero bueno es lo que queda aquí otra opción es la BKB creo yo creo yo bueno si no sanguillacha también pero acá hay que pensar en los ítems que vamos a reemplazar tenemos para reemplazar el brazalete y el palo mágico entonces hay que sacar buenos ítems aunque una coraza también no está mal entonces vamos a ver qué pasa un millionaire también es una excelente idea para jugar contra un phantom lancer pero mi espectre vamos a ver vamos a buscar pelea vamos a buscar pelea vamos a ver cuánto dura el RICARD acá es vamos a ver qué pasa me muere muerto y aquí entramos y muerto ese phantom lancer piensa que tiene que es más fuerte que uno pero no creo que aquí lo mejor hecho es coraza aunque no sé si él lo va a sacar pero bueno igual decimos nosotros que vamos a sacar coraza aquí tenemos el shaker ahí lo realizamos por ahí ahí muerto muerto y ya está muerto cuánto es la hora del zoom dura tres segundos entonces calculamos para aumentar la operación del zoom porque yo creo que tiene ulti a ver y la tiramos listísimo entonces esto nos dio un montón de ventajas allá en el mapa y y farmeamos acá vamos de nuevo esto es mala idea no tenemos la ip porque no me stoneo yo mismo pero listo aquí vamos a hacer una ilusión y nos vamos base o no 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 nos debe faltar el base tenemos ulti usamos esto usamos esto mandamos una la ilusión en medio usamos una clarity y vamos pidiendo el cover para el la coraza y así puxamos dos líneas tres líneas con el network se abrió entonces mantenemos la constante presión y aquí ya van a salir otros scripts denegamos esto y seguimos farmeando mandamos las ilusiones a farmear este por acá que venga me mande esto tenemos coraza y vendemos esto por acá usamos esto y ahora que nos queda vamos a ver un stun tal vez creo que llevo a tiempo para salvarlo listísimo aquí vamos a ver dónde está el zeus bueno lo hubiéramos buscado pero no me atrevo vamos a ver si se muestra listo tenemos muchísima ventaja como para terminar esta partida no sé casi que en cuatro minutos pero que ítem me sirve más más velocidad de ataque que podemos optar por el millionaire o por incapacitar al enemigo que también me parece la idea pero no, sí, sí, sí aquí lo que vamos a hacer es mandar las ilusiones el roshan se lo hacen ellos solos mandamos las ilusiones mandamos las ilusiones aquí y seguimos farmeando aunque acá podemos pedir el basher no creo que esté el real ahí seguimos pusheando y vamos y vamos moviéndonos hacia abajo vendemos eso y yo creo que ya sale ponemos el curry para acá y ya tenemos el basher listo ok murió nuestro support pero bueno, ya tenemos los ítems nos vimos la vía porque en la velocidad de movimiento siento que no hace falta y acá ya está se va a morir nuestro busco pelea solo que tampoco somos inmortales pero podemos que ocurre listo ahora bien, quiten en vez de las botas en vez de las botas en vez de las botas pero bueno, seguimos pusheando vamos medio uy apriete donde no era pero bueno, vamos aquí arriba entonces mandamos las ilusiones medio no sé que ítem sacar sinceramente voy a sacar voy a sacar el cetro para dárselo a algún aliado de hecho voy a sacar el cetro para el Showsnay no, ya lo voy a sacar él entonces sacar mi dionir bueno, aquí nos quita un farm no sé ni para qué pero les gusta hacerlo esto por aquí aquí están buscando al compa vamos a ir por parece que no hay no hay vale no sé todos se quedaron aquí y yo entre mal pero bueno me hicieron focus mmm no sé cómo no Me ayudaron Sé que fue mi culpa Pero todos estaban cerca No sé Pero bueno Creo que me faltaría guante Me hubiera sacado satanic Pero no lo vi necesario Hasta ahorita Esto me hubiera servido montones Pero lo perdieron Acá vamos a comprar botas de vía Y ya Podemos sacar Podemos sacar Sky para anuladores de regeneración Al Phantom Lancer De hecho Hay un D.D. acá Muerto Muerto Ya aquí podemos ganar Creo que seguimos teniendo la EG Ya no No, ya no Aquí está, aquí está Aquí hay que matar a ese witch Pero no tengo como Ir hasta ahí Más que por un Smoke Rápido Cuando nos vemos Ya queríamos que Mi team murió Easy now This stuff is explosive Creo que ya sé por qué era la velocidad de movimiento Para la furia química Para poder moverme Rápido Rápido Seguimos Seguimos pushando Ya que Mi equipo Está fuera de Participación En estos momentos Y aquí estoy peligrando Pero Pero Vamos a ver si puedo La pelea se va a hacer en medio Usamos la línea Y vamos en medio Eso me sirve Ya que más o menos Yo vi la cara A veces Aunque eso también me sirve Pero se lo voy a dar Nuestro off Está solo Se van He's a long Está solo Está solo Está solo No 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 Vamos a hacer esto así Y vamos a buscar pelea rápida Ya que usé la ult Muerto 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 Aquí yo creo que ya es GG A menos que tengan buyback Pero ya es GG Aquí vamos a ver si Puedo hacer algo No We'll take it Ah Un poco en el checker Que tiene ulti Salta aquí Nos morimos todos Yo creo Un poco en el checker Tengo mega creeps Ya se ha ganado la partida Pero no Estoy intentando evadir el checker Ahí está Eso era lo que estábamos esperando Y ganamos Y ganamos Bueno Esto sería todo por La guía Del alchemist Guía super mega básica Ya que explico Ya que explico nada más Conceptos básicos No soy un experto Como les he dicho Anteriormente Con el video del huskar Pero Ya subí a cruzados Yo era cruzados No era con T1 Y bajé No sé cómo Pero bueno Desde que dije Que ya subí a MMR Y Pues Si Es un héroe que Puede farmear mucho Y tener demasiado impacto En el comienzo del juego Y Y matar muy fácilmente Como dieron ahí Como dieron en esta partida Que es MVP Pero Pero si Es un héroe que Hay que saber farmear Posicionarse Hacer rotaciones O moverse en el mapa Como más que todo El comienzo del juego Este Farmear en el triángulo Que hay en el mapa Con la primera Con la ulti Radiance Y Demás Y aprender a Estarla hitteando bien Y todo Para poder Obtener el oro Más rápido posible Para armarse rápido Y poder Aprovechar esa ventaja Que uno obtendría Este Con este héroe Aprovechando el héroe Con sus habilidades Y todo Recomendamos al equipo Y Pues Nada Aquí vamos a reclamar Este Puntos Y vamos a ver Si hay un cofre Para ver si lo abrimos En vivo Y a todo color Si no Lo dejo hasta aquí No hay nada Entonces Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias a todos Y espero en el like Y no sé si Les gustaría más guías Pero en like Si quieren más Y muchas gracias a todos Por el apoyo Y recuerden que esto es una guía básica No es Súper básica Lo mínimo No soy un experto No vengo a darles una explicación pro Para que no Crean que yo vengo aquí A hacerlos ayudar A subir MMR A asegurarles que van a subir MMR Porque no les puedo asegurar Que van a subir MMR Gracias a mi explicación Pero si puedo ayudar A entender algunas cosas Que tal vez Yo conozco Y antes no conocía Y tal vez alguien más No lo conoce Entonces No les aseguro MMR Pero si les aseguro Que Que pueden ir aprendiendo Y mejorar con constancia Y práctica Así que Muchas gracias a todos Y chau chau